Buenas noches amada iglesia, realmente para mí es una gran bendición, un privilegio estar frente a estas cámaras y poder llegar a ustedes, ahí donde están, en sus oficinas, en sus casas, con su familia, con amigos, llegar a usted con una palabra que viene de Dios y que con seguridad va a transformar sus vidas, pero antes de compartir la palabra, yo quisiera que podamos entregarle a nuestro padre lo que a él le corresponde, los diezmos y las ofrendas, así es que ahora en este momento usted va a preparar y si es necesario pregúntele al Espíritu Santo la cantidad que usted tenga que ofrendar y diezmar en este momento, vamos a preparar nuestras ofrendas y ahora permítame orar, padre yo quiero darte gracias señor por cada persona señor que se ha dado cita, una cita divina señor, porque el encuentro no es con el hombre, es contigo señor y con tu palabra, yo oro señor porque cada ofrenda, cada diezmo que va a ser entregado a ti en esta noche, sea como un incienso agradable, fresco delante de ti señor, recibe señor porque sale de un corazón agradecido, un corazón señor que está latiendo porque tiene sed y hambre de ti señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Usted que está en casa, prepárese para recibir una palabra que viene de Dios, que cambiará su vida, que fortalecerá su fe en el Señor, permítame orar por la palabra, padre yo quiero darte gracias señor, porque estoy plenamente convencido que esta palabra que tú has puesto en el corazón de este siervo tuyo, va a calar profundamente en los corazones de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño, que ahora mismo está escuchando el mensaje, amén. Le he puesto un título a esta prédica y este título es, reza así, terminando fuertes la carrera. Si usted está acompañado en cualquier lugar, mírele a la persona que está a su lado y dígale, voy a terminar fuerte esta carrera. Vamos, dígalo con convicción, voy a terminar fuerte esta carrera. Quisiera empezar citando un versículo que está en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 y dice así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Prácticamente estamos por terminar el año 2023 y con seguridad puedo decir que en algún momento nos encontramos en una situación compleja, difícil, una situación que no nos fue agradable a nosotros. Lo que nos ha llevado a buscar, y por qué no decirlo, a refugiarnos en Dios, en su presencia, en su palabra. ¿Por qué? Una de las promesas, la Biblia está llena de promesas, pero una de las promesas que a mí particularmente me fascina es la que está en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10. Este versículo dice lo siguiente No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, no, dentro de su voluntad no es que nosotros andemos en temor. No nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Quisiera hablarles acerca de algunas razones por las cuales no debemos, usted y yo, entrar en temor. Primera razón, porque la misma presencia de Dios está en cada uno de nosotros. En el versículo que leímos hace un momento, en la parte inicial dice, yo estoy contigo. Y ahora el Señor, a través de esta prédica, a usted que me está escuchando, le dice, no estás solo, yo estoy contigo. De hecho, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, Él ya tenía cuidado de nosotros. La segunda razón es porque Dios estableció con nosotros una preciosa, una maravillosa relación. El versículo habla de que Él es nuestro Dios. Yo soy tu Dios, dice la palabra. Sabemos que Dios es un Dios celoso. Y su voluntad es que no busquemos otros dioses. Hay un solo Dios, un Dios verdadero. Y es aquel que envió a su Hijo. A morir en la cruz por usted y por mí. Tercera razón, por la cual no debemos tener temor. Dios nos fortalece y nos promete ayudarnos a vencer el pecado y la muerte. Si hay algo que nos detiene a nosotros para tener una relación personal con Él, es el pecado. Pero si nosotros buscamos de Él, si nosotros permanecemos en su presencia y no caemos en el temor que ahora sabemos que no es de Dios, sino que viene del enemigo, si el pecado queda fuera de nuestras vidas, podemos tener ese abrigo de nuestro Padre. Una vez más, no estás solo. Aquel muchacho que me está viendo ahora y Dios le está diciendo, no estás solo. Aquella mujer que con un corazón angustiado está buscando permanentemente de Dios y que ahora mismo puede estarme viendo. Dios le dice, no estás sola. Yo estoy contigo. El problema por el cual tú estás atravesando, si tú me lo entregas a mí, yo lo voy a resolver. Aquel hombre que está angustiado, sin trabajo, sin ingresos para su hogar, Dios le dice, no estás solo. Yo estoy contigo. Y yo voy a suplir todas y cada una de tus necesidades. Solamente acércate a mí. Refúgiate en mí. Si miramos atrás, podemos determinar que Dios ha estado con nosotros un sinnúmero de veces. ¿En cuántas ocasiones hemos sufrido alguna situación que literalmente nos ha paralizado? ¿De cuántos problemas Dios nos ha sacado? ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado a nosotros? La respuesta es muchísimas veces. Y lo hace porque Él nos ama. Aunque nosotros somos infieles, su naturaleza habla de fidelidad hacia nosotros, su creación. Lo cierto es que estamos en una carrera. Usted y yo, todos estamos en una carrera. En el libro de Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27, en estos versículos se establece lo siguiente. Escuche, por favor. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra de Dios, la palabra que le acabo de leer, nos anima a correr esta carrera de tal manera que obtengamos el premio. La voluntad de Dios es que usted y yo recibamos un galardón cuando terminemos esta. La voluntad que nos guardemos de no ser eliminados. Si hemos decidido correr, si hemos decidido emprender esta carrera, nuestro principal objetivo tiene que ser ganarla. Debemos terminar esta carrera en victoria. el pueblo de Dios no conoce la derrota, no conoce. Por más difícil que sea la situación, siempre Dios va a estar guardando a su pueblo, nosotros. Dios siempre va a estar encaminándonos hacia la meta. Dios siempre va a querer que el galardón nos debemos nosotros y no el mundo. Recuerdo una competencia atlética. Me parece que hay un video que en algún momento se hizo viral. Uno de los competidores arrancó la carrera tarde. No sé, tal vez se distrajo. Se retrasó en su salida. Sin embargo, luego de haber realizado un esfuerzo mayor para alcanzar a los otros competidores, la sorpresa fue que él lo superó a todos y terminó primero en esta carrera. Se llevó el premio. Se llevó el galardón. Se no importa cómo empecemos la carrera. Lo que importa es el esfuerzo, es el sacrificio, la dedicación, el tiempo invertido en la presencia de Dios, que es lo único que nos va a permitir a nosotros terminar en victoria y recibir ese premio. Tal vez alguien de ustedes que me están mirando en esta noche, se retrasó en su salida, tal vez estaba distraído o se tropezó en el momento en que arrancaba la carrera. Algo sucedió en usted, algo salió mal y cayó. Y ahí experimentó un estancamiento sus fuerzas no le permitían levantarse. Déjeme decirle que Dios ahora mismo si hay alguien que permanece caído que no ha podido levantarse Dios ahora mismo está levantándolo está extendiendo su mano lo está tomando de la mano y lo levanta porque usted es su hijo su hija y él no quiere verle derrotado no quiere verlo caído y una vez que se pone en pie tiene que continuar tiene que seguir adelante tiene que mirar hacia la victoria y en ese trayecto hasta llegar a la meta usted es liberado las heridas son sanadas para que usted siga adelante hacia la meta repito algo que dije hace un momento no importa como usted ha empezado la carrera va a terminarla y va a terminarla fuerte no terminará cansado o cansada terminará fortalecido y fortalecida en el señor no habrá nada ningún obstáculo que se ponga delante de usted que impida que usted se acerque a Dios y reciba de sus manos el premio por ese esfuerzo por ese sacrificio por esa constancia por esa dedicación por esa fidelidad a él lo va a recibir dentro de los planes de Dios para su vida no está el fracaso no está la derrota pero tal vez alguien la aceptó aceptó la derrota en su vida como algo que debía venir como algo natural tal vez y se acostumbró a vivir de esa manera hoy Dios le dice a través de este siervo levántate levántate en mis fuerzas y no te levantes en las tuyas vamos levántate en las fuerzas del Señor él es quien nos fortalece para seguir adelante como hijos de Dios definitivamente no podemos aceptar la derrota ya que corremos firmes ya que corremos con esa firme determinación de que cuando salgamos de esta tierra cuando terminemos este ciclo de vida obtendremos el gran galardón que es la vida eterna como todo atleta cristiano necesitamos tener propósito en nuestra vida al igual que ser disciplinados disciplina y la oración el pueblo de Dios tiene que acercarse al Padre todos los días a él tenemos que entregarle las primicias a él es quien le confesamos las situaciones por las cuales podamos estar atravesando para que él sea bajo su direccionamiento quien resuelva las situaciones él nos da las pautas él nos muestra el camino a seguir y si nosotros somos obedientes pues estaremos al otro lado del río disfrutando de sus bendiciones algo muy importante el estudio de la palabra el pueblo de Dios a este le es necesario conocer la voluntad del Padre dedique más tiempo a la lectura de la palabra escuche predicas usted sabe nuestra iglesia tiene unos pastores espectaculares con una palabra profunda y fuerte palabra de Dios que nos ha sostenido y nos ha mantenido en victoria durante todo este tiempo tiempo difícil pero hemos salido en victoria y seguiremos saliendo en victoria la adoración cuando esté atravesando una situación difícil cuando diga ya no puedo dar más adórele al Padre levante cánticos de alabanza y adoración a Él y verá como el entorno cambia como su corazón se fortalece como usted se levanta con nuevos bríos y es que algo el Señor tiene planeado para usted porque ha decidido postrarse delante de Él y adorarle una de las mayores manifestaciones de adoración al Padre es cuando nos humillamos delante de Él y reconocemos nuestra debilidad y reconocemos nuestros pecados Él es suficientemente capaz para borrar toda mancha que haya en nuestras vidas Él es suficientemente capaz aquí cabe una pregunta ¿cómo podemos seguir en la carrera si no nos queda nada de fuerzas ni ánimo en algún momento todos hemos experimentado esto yo recuerdo y esto como testimonio cuando a mí me diagnosticaron cáncer hace aproximadamente unos ocho años créame que para mí fue una noticia que me nubló perdí la noción del tiempo cuando el médico me dio el diagnóstico no recuerdo la conversación que tuve con él recuerdo haberme encontrado en mi vehículo con la cabeza en el volante con mis brazos tomados del volante no me acordaba absolutamente nada esa noticia me paralizó literalmente me desubicó y así pasé como dos días había resuelto no conversar esta situación a mis hijas sino solamente a mi esposa y llegó un punto en que no quería escuchar absolutamente nada de nadie me acuerdo un domingo yo estaba en mi habitación y estaba cerrada la puerta no quería saber absolutamente nada de nadie había personas que llegaban a mi casa y querían visitarme de la familia mismo de la iglesia y yo decía que no quería hablar con nadie me había embargado un temor que me llevó a refugiarme en esa habitación pero a medida que transcurría el día debe haber sido por las oraciones de mi esposa de mi familia de mis hermanos de mis pastores que mi corazón se iba doblando hasta que doble rodillas y le dije al padre padre sáname y en ese instante Dios me habla y me dice no vas a morir vas a vivir eso fue lo único que yo escuché en mi espíritu cambió mi intencionalidad pero aún seguía en la habitación hasta que una persona llegó ya en la noche con una palabra que Dios le había dado esta persona le había comentado a mi esposa que Dios le había dicho que no voy a morir y que voy a vivir en ese momento que me compartí a mi esposa mi corazón se rasgó y la gracia al padre le agradecía Dios haberme dado esa nueva oportunidad para ver por mi familia para ver por la gente por los hermanos por los discípulos que Dios había permitido que a través mío sean levantados mi postura cambió mi animación cambió y es algo que solamente Dios podía hacer no solamente me libró del temor me sanó y desde ahí estoy plenamente convencido de que para mi padre que está en los cielos no hay absolutamente nada nada imposible si usted está atravesando una situación así de compleja como yo atravesé Dios no se va no va a permitir que usted se quede a la mitad del camino Dios lo va a liberar Dios lo va a sanar Dios lo va a restaurar para que usted continúe con el propósito por el cual usted ha sido llamado usted tiene un gran llamado hoy le dice el Señor tú seguirás corriendo de mi mano tú seguirás corriendo de mi mano quiero leerles nuevamente del libro de Isaías capítulo 10 de 41 versículo 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia usted cruza la meta porque ha permanecido en la fe ha sido paciente no ha caído ni en angustia ni en desesperación ha creído en la palabra en las promesas del padre y se ha caído en angustia o en desesperación como en algún momento yo caí el padre le levanta le fortalece y le pone en el camino que debe continuar en el camino de la fe Jesús nos inspira para terminar la carrera recuerden ustedes cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní antes de ser crucificado Jesús se fortaleció en la oración sabía que iba a ser traicionado y que luego iba a ser llevado a la cruz pero usted y yo sabemos la historia usted y yo sabemos que Jesús murió en la cruz pero resucitó y él está vivo y él es quien intercede ante el padre por nosotros el rey de reyes el señor de señores está vivo está vivo y él le ama y él quiere que usted termine fuerte la carrera usted lo va a hacer usted lo va a hacer la carrera la ganó Jesús terminó la carrera en victoria hay algo importante a lo cual debo referirme hay áreas en las cuales nos es necesario obtener la victoria una de esas áreas es el matrimonio tal vez hay parejas que me están mirando y escuchando este momento tal vez hay matrimonios que ahora mismo puedan estar resquebrajados lo común ahora es escuchar se acabó el matrimonio se acabó el amor ya no te amo ya no te quiero quiero divorciarme me separo de ti dos cosas importantes que debo mencionar primera definitivamente el amor no es un sentimiento no es una emoción hoy amo mi esposa mañana ya no la amo el amor es una decisión usted ha tomado la decisión de serle fiel y estar junto a aquella persona que Dios ha establecido como esposo o como esposa puede ser que el amor se acabe pero falta solamente falta que una oración sea levantada por uno o por otro cónyuge para que ese amor que se perdió florezca nuevamente Dios le ama y el mismo amor que él le tiene a usted usted debe tener por su esposo o por su esposa segundo estamos hablando de áreas que debe en las cuales debemos obtener la victoria y particularmente del matrimonio en este punto segundo si usted le clama a Dios por una intervención divina en la relación de pareja Dios va a obrar porque para él no hay nada imposible él puede restaurar el amor de la pareja segundo segunda área profesión o tal vez alguna carrera que usted ha decidido tomarla me refiero a una especialidad o algún estudiante que me está viendo en este momento quiere llegar a ser médico quiere llegar a ser abogado no sé como Dios le ha direccionado pero es importante hablar de esta área de la profesión y de la carrera personas que se dan por derrotadas porque les parece difícil desarrollar tal o cual cosa Dios es un Dios creativo de hecho ha creado todo lo que nuestros sentidos pueden percibir la misma creatividad que tiene Dios la tenemos nosotros ¿por qué razón? porque usted y yo somos a imagen hechos a imagen y semejanza de Él Dios le va a dar a usted la suficiente creatividad para seguir desarrollando su carrera su trabajo si busca usted la dirección de Dios usted tendrá éxito en lo que empezó usted lo va a terminar todo lo que vale la pena esta es una gran verdad todo lo que vale la pena siempre siempre va a demandar de nosotros un sacrificio y un esfuerzo adicional la tercera área es de la salud hay personas que han botado la toalla no quieren seguir luchando en contra de esa enfermedad se dan por vencidos no expecte un milagro nuestro padre es experto es especialista en producir milagros usted escuchó mi testimonio hace un momento hay otra área importante muy importante y con esto estamos terminando el pecado hay personas que consideran que es más fácil cederse a ellos a los pecados que realizarlos o perdón que rechazarlos y luchar contra ellos no se acomode con el pecado el pecado no es de Dios el pecado no les lleva a cosas buenas el pecado destruye mata aléjese del pecado refugies en la palabra de Dios y va a ver como usted empieza a experimentar realmente la mano de Dios obrando y levantándolo y proveyéndole y sanándolo y liberándolo quisiera terminar esta esta prédica con una oración si me permite orar incline su rostro cierre sus ojos padre yo quiero darte gracias señor por esta palabra gracias por permitirme llegar a los corazones de cada mujer de cada varón que hoy me ha escuchado o te ha escuchado a ti a través de mi padre en el nombre de Jesús señor que esta palabra señor que estoy convencido caló en sus corazones produzca un cambio al ciento por uno señor yo declaro señor que matrimonios van a terminar la carrera señor fuertes jóvenes van a terminar sus carreras fuertes en el nombre de Cristo Jesús señor gracias señor porque hay un cielo abierto producto de esta palabra que ha calado en sus vidas señor en el nombre de Jesús señor yo sé que va a haber un gran fruto que va a haber testimonios a causa de esta palabra impartida padre en el nombre de Cristo Jesús señor amén y amén ahora tal vez hay personas nuevas que están escuchando tal vez hay personas que necesitan reconciliarse con el padre permítame guiarle una oración la palabra del señor dice que todo el que se acerca a él él lo recibe no lo rechaza y él está esperando en este momento y vamos a hacer una oración repite conmigo señor Jesús en esta noche yo me arrepiento de todo pecado de todo lo que haya cometido o dicho hasta antes de escuchar esta predica señor yo abro mi corazón para que seas tú morando en mi corazón yo quiero experimentar una nueva vida contigo y es por eso señor que ahora mismo yo te recibo como mi rey como mi sanador como mi proveedor como mi salvador gracias señor en el nombre de cristo jesús amén y amén en pantalla usted va a encontrar unos números telefónicos si usted necesita oración no deje de comunicarse con nosotros muchas gracias y que dios les bendiga chau no deje no deje no deje no deje no deje Gracias por ver el video.